El primer día que entré a la universidad tenía programada una clase llamada la célula. Según la agenda, ese día íbamos a repasar lo que uno supuestamente aprende en el colegio, cosas como qué es la célula, sus características principales, diferencias entre eucariotas y porcariotas, ya saben, cosas básicas, o por lo menos eso era lo que yo pensaba. Sin embargo, lo que terminó pasando ese día fue que llegué tarde, por supuesto porque me había perdido buscando el salón, me senté y comencé a prestar atención. Y en tan solo 30 minutos mi cara pasó de entusiasmo total a pánico. En esos 30 minutos la profesora no solo comenzó a hablar de un montón de cosas que yo nunca había escuchado, como índices de sedimentación y operones, sino que lo que era peor era que todo el mundo sabía de lo que estaba hablando. Ella preguntaba y todos levantaban la mano. Ella comenzaba una frase, todos la terminaban. Y como todos parecían saber lo que ella hablaba, pues ni ella ni se molestaba por explicar, lo cual solo me confundía y paniqueaba más. Pero verán, mi pánico no venía porque yo no estuviera entendiendo, venía porque mi identidad misma estaba siendo juzgada y derrumbándose ante mí. Verán, los 11 años antes de entrar a la universidad, los había pasado construyendo en el colegio esta idea, esta identidad de que yo era el inteligente del salón, aquel que sabía las cosas, que conseguía las buenas notas, que participaba en clase. Ese era yo. Y en 30 minutos, destruido. A esto yo lo llamo la paradoja del estudiante de medicina. Y es consecuencia tomar 100 estudiantes del top de sus 100 colegios y ponerlos en la misma clase. Por pura matemática, la mayoría de ellos van a pasar de ser el mejor a ser uno más del promedio. Y aunque podemos sentarnos aquí y discutir cómo la inteligencia no es algo relativo y que tú no eres menos inteligente porque otras personas sean más inteligentes, ciertamente no se siente así cuando a ti es el que te pasa. Adicionalmente, todo el mundo sabe que la medicina es una carrera competitiva y que como toda carrera competitiva, las mejores oportunidades se suelen reservar para los que se destacan del montón. Después de todo, nadie pone en su hoja de vida Tuve notas completamente promedio. Por lo tanto, debes contratarme. Y adicionalmente, existe evidencia que dice que nuestros sentimientos y acciones son influenciados en una gran medida por la posición que percibimos tener en el grupo al que pertenecemos. De hecho, el autor y psicólogo Jordan Peterson le dedicó el primer capítulo de su libro 12 reglas para la vida a discutir cómo la posición que tenemos en nuestro grupo afecta directamente nuestros niveles de serotonina, lo cual a su vez modula nuestras percepciones, valores, emociones, pensamientos y acciones. Así que sí, este es un problema de verdad. Pero entonces, ¿cómo lo solucionamos? Bueno, el consejo que yo suelo ver en redes usualmente cae en una de dos categorías. Primero, está el grupo que te dice que lo que toca hacer es volverse mejor y darla toda. A ver, lo que tú tienes que hacer es volverte mejor que todo el mundo y dejarte lloriquear tanto. Que todo el mundo estudie dos horas al día, adivina qué, tú vas a estudiar cuatro. Que todo el mundo lee un capítulo al día, pues tú vas a estudiar dos. Si ves esto, a cero. Así de fuerte tienes que volverte. Pero eso no es a cero. No importa. Que la gente de trasnoche estudiando para los exámenes, pues sabes que tú vas a mudarte a la biblioteca. Así es, sabes que vamos a mudarnos ya mismo, ya mismo, empaga tus cosas. Luego está el grupo que te dice que no, que tranquilo, que para qué te vas a hacer todo eso, que lo que hay que hacer es tomarla suave. A ver, a ver, tú me estás diciendo que vas a sacrificar todo y te vas a clavar y vas a sufrir para ser el mejor estudiante de medicina. No, 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 mira, ser el mejor estudiante de medicina es tan ridículo como intentar ser el mejor conductor de taxis. No tiene sentido, es un trabajo. A ver, el significado de la vida no viene del trabajo, viene afuera del trabajo. Eso es lo que importa, el trabajo, pues, ¿quién se inventa el trabajo? ¿Sabes lo que deberías hacer? Deberías estudiar lo mínimo posible para que te paguen. Eso es lo que deberías hacer, sí, aprender y estudiar lo mínimo posible para ganar la plata. Y ya. Yo fui parte de ambos grupos en algún punto de la carrera. Sin embargo, encontré que ninguna de estas supuestas soluciones realmente me ayudaba a resolver el problema. Y fue cuando me di cuenta que la solución a esto, por lo menos para mí, no fue ni matarme intentando recuperar mi título del más inteligente del curso, ni decir, ¿saben qué? Ni me importa, me voy a jartar cervezas. No, la solución, por lo menos para mí, fue darme cuenta que había más de un juego que jugar. Así de sencillo. Ok, entonces, lo que nos pasa cuando entramos a medicina es que la única gráfica, como la única jerarquía en la que nos fijamos, es esta de aquí, que es la jerarquía intelectual, ¿cierto? Para los que no saben, esto básicamente es una distribución normal. Básicamente representa cómo se distribuye la población. Aquí se ubican los mejores, aquí se ubican los peores y aquí se ubican las personas del promedio. Todo el problema como de la paradoja del estudiante de medicina era que nosotros habíamos comenzado aquí, en nuestra vida, pero ahora nos encontramos por acá y eso, por supuesto, nos ponía tristes. Ahora bien, las soluciones que nos habían dado básicamente nos decían o que nos esforzáramos y nos claváramos para ver si volvíamos a llegar acá o que básicamente nos dejara importar y que si caíamos o nos quedábamos ahí, pues que al final de cuentas era lo mismo porque esto era solo un trabajo, ¿cierto? Bueno, mi solución es algo distinta. Mi solución es darnos cuenta de que así como existe esta gráfica, existen miles de otras gráficas y miles de otras jerarquías. Y que al final de cuentas lo que nosotros buscamos no es estar en el tope de todas o en el tope de esta, sino que el mismo grado de satisfacción, de confianza, lo que nos daba esta gráfica no la puede dar realmente cualquiera otra. Y que si nosotros logramos encontrar una de estas en donde no solo nos interese, sino que naturalmente seamos buenos, vamos a lograr poder como solucionar la paradoja del estudiante de medicina. Así que eso fue exactamente lo que hice. Desde el tercer semestre de medicina me metí a una cosa que en mi universidad llamaba el programa de tutores pares, que básicamente era como una oportunidad de ser docente y de enseñarle medicina a estudiantes de semestres de más abajo. Y me enamoré, me encantó. Enseñar de verdad se volvió como esta cosa que no solo era divertida para mí, sino que se me daba como muy natural, muy fácil. Y esto se comenzó a volver como una gráfica distinta, como una gráfica nueva, en donde yo podía invertir mis esfuerzos. Y no solo eso, sino que era una gráfica en donde naturalmente me iba bien y me hacía sentir bien y me daba confianza. Y naturalmente como que yo estaba en el top. Así que a eso me dediqué el resto de la universidad, a volverme el mejor docente que pudiera. Obviamente seguí estudiando para mis clases, intentando también mejorar en esa parte. Y efectivamente con el tiempo mejoré. Pero con esta nueva pasión que había encontrado, ya no me importaba ser el que participaba o no participaba, al que se las sabía todas o no, el que entendía o no. Ya eso no era, primero que todo, no era mi identidad. Mi identidad ya no era esta del más inteligente de la clase. Mi identidad era el que, bueno, de pronto no se las sabe todas, pero sabe muy bien explicar lo que sí se sabe. Yo tenía clarísimo que no era el más inteligente del curso, pero estaba tranquilo con eso, porque había algo más que me hacía sentir orgullos en mi trabajo. Adicionalmente comencé a encontrar nuevas formas de destacarme usando esta nueva pasión que había encontrado. Comencé a acumular uno tras otro un montón de diplomas de tutores pares. También fundé un grupo de interés en medicina interna, que es como el área que más me gusta, y ahí podía enseñar, seguir enseñando lo que más me gustaba, ¿cierto? Y eventualmente fui nominado y gané el premio de mejor tutor par de medicina en el 2018. Y eso fue como el primer gran como hito de mi hoja de vida, que eventualmente también llevó a otras oportunidades, como participar en el concurso de mejor interno de Colombia, asistir al concurso internacional de conocimientos médicos y un montón de otras cosas. Pero lo importante, como el punto que quiero llegar, es que todo esto comenzó y se abrió y todas las oportunidades salieron. No fue por mi intelecto, no fue por nunca quedar, uy, con la mejor nota de esto. No, fue literalmente por mi pasión por la enseñanza. Y de hecho, como dato curioso, fue precisamente esta pasión por la enseñanza lo que me llevó a abrir dos canales de YouTube, que son actualmente la manera en la que me gano la vida. Pero sí, a lo largo de los años, entrevistaba cientos de doctores. Muchos de esas entrevistas las he publicado aquí mismo en el canal. Y una de las cosas que me he dado cuenta es que a todo el mundo le pasa esto eventualmente. Todo el mundo encuentra ese juego, esta gráfica, esa jerarquía que le gusta jugar y en donde es naturalmente muy bueno jugando. Por supuesto, también están esos high achievers que la guerrean y durante toda la carrera pelean por sacar ese primer lugar y eventualmente sacan ese primer lugar y la totean y entran a Harvard y todo lo demás. Y sí, son muy admirables, pero son la gran minoría. La mayoría tienen un camino completamente distinto. Algunos, por ejemplo, son por medio toda la carrera, nunca sacan la mejor nota de nada hasta que justo encuentran esa especialidad que les encanta, que les llama la atención y se obsesionan con esa especialidad. Les dedican su vida entera porque les llama la atención, genuinamente les encanta. Es una cosa que no se siente difícil, entonces, pum, despegan. Otros se dan cuenta que son unos duros investigando, entonces se dedican a eso, a publicar por derecha y por izquierda. Otros se dan cuenta que lo que les gusta es en realidad la intersección entre política y medicina y se vuelven geniales en eso. Otros son unos duros comunicándose con los pacientes, entonces todo el mundo los busca por eso. Otros crean su negocio completamente fuera de medicina o crean su propia clínica. Pero entonces ese es el punto, que aunque uno pierde una parte de su identidad con la paradoja del estudiante de medicina, eso también le da la oportunidad a uno para descubrirse en otra área, en otra gráfica, en otro juego que incluso puede ser mucho más reconfortante, mucho más bueno para su vida y que uno no tiene que matarse tanto para simplemente quedar ahí de primero. Naval Ravikant, uno de mis pensadores favoritos, tiene una frase que me encanta, que dice que el éxito se consigue encontrando lo que se ve como trabajo para otros, pero se siente como juego para ti. Así que sí, odio, intenten mejorar en sus técnicas de estudio, sacar mejores notas, como intenten mejorar un poco. Y para eso a propósito les puede servir muchísimo mi curso gratuito de la ciencia y cómo estudiar efectivamente. Guiño, guiño. Pero aparte de eso, no se afanen si ya no son parte del top 1% de su colegio, de su universidad, de lo que sea, porque esto les está abriendo la oportunidad para ser mejores en muchas otras cosas que de pronto valgan más la pena. Tómenlo en cuenta.